Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Nioh 2, soy Ganicus y estamos aquí para continuar esta serie de vídeos donde vemos cómo pasar las misiones principales rápidamente y derrotar a los bosses que hayan ella. Este capítulo va a ser un poco especial ya que va a haber dos bosses en esta zona, así que el camino hasta ellos pues os lo voy a ir recortando un poco, ¿vale? Como veis derrotamos a estos enemigos para comenzar y aquí vamos a tener uno escondido, ¿vale? Pero que lo podemos derrotar bastante fácil, simplemente pues cuidado con que no nos sorprenda. Y continuamos por la derecha, por este puente de madera, ¿vale? Y vamos a ver a este arquero que está aquí encima del andamio, así que vamos a esperar a que se detenga y le disparamos porque si nos ve va a alertar a todos los enemigos de la zona y no queremos eso, gente. Vamos a derrotarlos uno a uno y de esta forma pues no nos harán tantos destrozos como nos pueden hacer si los llamamos a todos a la vez. Vamos a destruir también a este pistolero que hay encima del tejado y este enemigo de aquí pues lo destruimos bastante sencillo. Luego dentro de esta casa va a haber unas cajas, ¿vale? Así que cuidado con este enemigo, vamos a destruirlo. Perfecto, que me había quedado sin energía, lo espalamos, va con Kusarigama, así que cuidado porque tiene bastante rango. Y una vez subimos estas escaleras pues derrotamos a este enemigo que estará con un cañón, así que cuidado si vais por abajo porque os puede hacer bastante daño. Derrotamos a este bandido que está en el cadáver del fondo y nos quedaría esta ninja de aquí, ¿vale? Pegarle con el arma más fuerte que tengáis en la cabeza porque así caerá al suelo, le haremos mucho daño y prácticamente la podremos destruir, gente. Bien, una vez abrimos esta puerta de madera podemos continuar. Ahí vemos a Hanbei que estará tosiendo, bastante enfermo y entramos en una zona yokai. Voy a enseñaros cómo limpiarla pero yo la voy a pasar rápidamente, ¿vale? No me voy a parar a ver todos los objetos porque como os he dicho si no se nos haría muy largo y quiero hacer vídeos de 10-15 minutos, ¿vale? Subimos por estas escaleras, gente, y aquí nos vamos a encontrar este ratoncillo, cuidado con él, nos vamos rápidamente por aquí y atacamos a la lámpara. De esta forma vamos a limpiar la zona yokai y lo que es más importante van a dejar de salir estas cabezas que de otra forma nos perseguirían continuamente por todo el mapa. Una vez aquí arriba pues nos encontramos con este esqueleto así que vamos a derrotarlo en vez de lanzarnos abajo y como veis hay otra cabeza ahí así que yo lo que voy a hacer es pegarle con el arco porque si no, como he dicho, me va a estar siguiendo todo el rato. Vale, aquí en el puente tenemos dos enemigos, vamos a acabar con el del fondo y luego con este, perfecto. Y una vez pasado el puente pues cuidado porque nos puede salir este enemigo de aquí trepando, bueno no es que nos pueda salir, es que nos va a salir de hecho, así que tirarlo de la zona o derrotarlo para acabar con él rápidamente. Una vez lleguemos aquí pues nos vamos a encontrar con esta tipa de aquí, un nuevo enemigo realmente que parece que tiene como un bebé de andrita en sus manos, vale, y como que está protegiéndolo. Si conseguimos destruir su barra de energía una vez pues como que romperemos ese supuesto bebé y entonces la enfadaremos, vale, va a empezar a atacar muy rápidamente ahora y con ataques especiales como este. Así que tener atentos el parry para conterearla, pero realmente no es un enemigo muy difícil, simplemente pues tener cuidado de no tragaros ese chiquido, vale, que os puede strunear si estáis a melee. Y poquillo más gente, vamos a destruirla y vamos a continuar por esta puerta de aquí. Bien, seguiríamos hacia la derecha y como veis vemos una conversación y es que hay un NPC justo aquí debajo luchando contra este demonio, podéis ayudarle y seguir hablando con él después si queréis. Pero yo voy a continuar por aquí porque vamos a abrir esta puerta de madera y de esta forma conectaremos con el primer santuario que nos hemos encontrado al comenzar la zona, así que está bastante bien. Nosotros vamos a continuar por este camino de aquí pasando estas barcas destruidas y vamos a ver un cañonero ahí al lado del árbol y aquí tenemos otro pistolero, a ver si consigo ponerme a rango, a ver que me he pasado, vale, perfecto. Acabamos con estos dos y estaría ya limpia esta zona de aquí. Luego lo siguiente que tenemos que hacer es acabar con este enemigo, vale, que va a estar aquí parado. Vamos a darle rápidamente y como veis aquí en el puente de madera tenemos un enemigo en el medio, vale, que si pisamos el puente pues va a alertar a estos dos arqueros. Que van a empezar a dispararnos o pistoleros mejor dicho, así que antes de pisar el puente os aconsejo que con el rifle que tiene más rango que os los quitáis de encima, vale, porque si no se va a volver bastante complicado el combate. Ya que este enemigo pega bastante y tiene mucha vida, no es que sea un enemigo muy difícil, pero con esos dos pistoleros disparándonos continuamente pues se podría complicar la cosa. El movimiento más peligroso que tiene es este que acabáis de ver que empieza a venirnos corriendo, girando la lanza y nos puede hacer bastante daño, vale. Este movimiento en concreto y cuidado con él pues solo con este movimiento, vale, también nos pueden parar si nos ve sin energía como casi me hace a mí, pero bueno. Bien, aquí tendremos un santuario pero yo no lo voy a utilizar de momento, ahora nos sentaremos en él. Primero voy a abrir el atajo que lleva hasta este santuario y de esta forma ya tendremos la zona del boss y el santuario conectados por si nos derrotan. Vamos a continuar por aquí con sigilo ya que ese enemigo no nos ve de esta forma y entramos en esta casa, vale. Aparentemente no hay camino pero si rompemos las puertas pues vamos a poder acceder por aquí a esta zona. Eso sí, cuidado con el enemigo que va a estar al final y que puede levantar las tumbas rojas de los espíritus, así que mucho cuidado con él. Lo eliminamos rápidamente con el rifle y nos quitamos también a estos dos arqueros, perfecto. Así que nada, voy a continuar por aquí, me lo voy a asaltar todo, los enemigos y todo, realmente no hay nada especial aquí. Y vamos a continuar por este camino, aquí tenemos un pistolero más, vamos a ver si conseguimos derrotarlo rápidamente, ahí está. Y nada, vamos a abrir esta puerta y ahora sí conectamos con el santuario, así que vamos a sentarnos a descansar y a subir a algún nivel y ahora nos vemos, gente. Y poquito más, simplemente no quedaría venir corriendo y entrar por esta puerta para enfrentarnos al primer boss. No, 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 no. Pues aquí tenemos a Saika Magoichi, el primer boss de la zona, ¿vale? Diría yo que es el más complicado de los dos, aunque no es muy difícil de derrotar, ¿vale? Pero vamos a ver cómo derrotarlo en este combate. Es un enemigo que va a estar alternando ataques con su espada y con su rifle. Cada vez que intente esquivar uno de nuestros movimientos girando, pues como veis, nos va a contestar con un disparo con su rifle. Pero también puede utilizar otro tipo de movimientos, bien como este agarre mientras huela con esas alas. Luego también va a tener un poco más adelante, más avanzado el combate. Otro tipo de ataques con ese pájaro, ¿vale? Va a lanzarnos bolas de fuego o va a utilizar ondas de sonido para apartarnos de su lado. Entonces es un combate que vamos a tener que estar, pues, con los cinco sentidos puestos. Ya que si nos empanamos nos puede destruir rápidamente. No es muy difícil, pero es un enemigo en el que no te puedes despistar, ¿vale? Como veis, yo con la aguja le puedo convear bastante. Y es que es un enemigo que a la hora de golpearle a él, pues es como un soldado de los fuertes, ¿vale? Que si vamos cortándole con nuestras combinaciones de combos, pues no puede contraatacar, ¿vale? Se queda medio tuneado. Entonces, si tenemos un buen combo o si sabemos algún combo largo con nuestra arma, pues se lo podéis lanzar entero. Que con golpearle el primero se lo va a tragar prácticamente entero. Una vez le quitemos, pues, mitad de la vida más o menos, va a empezar a intentar pillar un poco más de distancia, ¿vale? Para lanzarnos estas bolas de fuego, para intentar dispararnos. Como veis, es muy pesado cuando quiere. Puede atoxigarnos continuamente. Y nada, yo lo que os recomiendo es que intentéis poneros a melee suya. Intentar golpearlo lo máximo posible, ¿vale? Que no le dejéis respirar. Y cuando intente dispararos, pues podéis utilizar también estas columnas que hay aquí a nuestro lado para bloquear los proyectiles. Y que de esta forma no os golpee. Pero como veis, es un enemigo que lo podemos derrotar fácilmente. Solo hay que ir con cuidado. También cuidado porque después de hacernos agarres o mientras está en el aire con estas alas, como habéis visto, no os puede lanzar también bombas. Así que mientras esté en el aire, no intentéis curaros. Porque si no, os podéis llevar un movimiento sin querer que os destruya el combate. Vamos a ver si consigo derrotarlo porque está prácticamente a un golpe. Lo que pasa es que como no para de spamear movimientos, me está costando acercarme a él. Vale, vamos a ver aquí. Perfecto, lo desestabilizamos y acabamos con él. Pero no ha acabado todo, así que vamos a hablar con este personaje. Y aquí tenemos la llave de la sala del fundador, que es la que vamos a necesitar para ir a derrotar al segundo boss de la zona. Así que nada, abrimos esta puerta y vamos a descansar. Y una vez descansamos, simplemente tendremos que abrir esta puerta para ir a luchar contra el boss. Recordad también hablar con Hanbei antes de iros porque os va a dar un amuleto que solo podemos conseguir de esta forma. Y es el pastillero del general sabio. Así que ahora sí, podemos pasar con el combate contra el segundo boss. Y este es el segundo boss, Gyuki, un enemigo que es muy Dark Souls, la verdad, físicamente muy raro. Un toro, araña con patas de toro también, es un enemigo muy raro. Voy a enseñaros un pequeño truco, porque si lo alejamos de la puerta en la que hemos salido en este combate, desde la que nos hemos lanzado, y vamos corriendo hasta ella, este enemigo cuando tenga mucha distancia, pues nos va a hacer cargas. Si bloqueamos esta carga justo estando delante de la puerta, como veis a continuación, se quedará estampado y de esta forma conseguiremos un logro, vale, y poder golpearle un poquillo sin que nos haga nada. También veréis un par de andamios que hay en el mapeado, los podemos utilizar para lo mismo, para que haga estas cargas, vale, y de esta forma aturdir un poco a este enemigo. Pero realmente el truco para derrotar a este toro va a ser estar corriendo continuamente a su alrededor y golpearle por el lado. Es un enemigo que no nos puede hacer prácticamente nada. La única forma de golpearnos mientras hacemos esto es cuando se levanta, como ahora mismo, y hace algún golpe al suelo, algún terremotillo o algo. Pero mientras estemos aquí pegados a su cuerpo, no nos va a hacer nada, como podéis comprobar. Va a intentar girar continuamente para pillar la postura para golpearnos. Y llegará un momento que sí que conseguirá esa postura, vale, porque está preparado el enemigo para que no esté continuamente dando vueltas. Lo que pasa es que sí que se tira demasiado rato dándolas, entonces pues podemos utilizar este pequeño bug a nuestro favor para derrotarlo. Una vez se meta en el reino de los yokai, vale, mucho cuidado también con esta pezuña, porque si nos separamos del cuerpo va a intentar pisarnos. Si estamos pegados a su cuerpo no nos va a hacer nada, vale. Bueno, como decía, cuando entremos en el mundo de los yokai, le van a salir estas alas y realmente no va a cambiar mucho el combate. Simplemente en vez de levantarse e intentar aplastarnos con la barriga, pues saldrá volando y elevará todo su cuerpo para hacer lo mismo, vale. Si conseguimos quitarle toda la energía, podremos venir a su cabeza y realizar una empalada que le va a quitar bastante daño. Y este es el combate contra el boss. Realmente es un boss bastante sencillito que tenemos que ir con cuidado para que no nos aplaste, vale, porque pega bastante, como es este el caso. Simplemente bloqueando lo podemos parar cualquier movimiento. Y poquito más. Si intentamos luchar contra él pillando más rango, pues vamos a pasar bastante canutas, ya que entre placajes, rayos láser que tira de energía como este, que ahora porque estamos a melee, pero si no nos lo habríamos prácticamente comido, si no lo esquivamos bien, pues es un enemigo que a distancia, como digo, se puede hacer bastante complicado. Aquí le queda ya poquita vida. Voy a ver si lo derroto. Ahí está. Vamos a empalarlo. Y nos transformamos en nuestra postura de fantasma para ejecutar a Kyuki y de esta forma acabar con él. Así que aquí tenéis cómo acabar contra este enemigo, que no es muy difícil, y con este pequeño truquillo os lo quitaréis bastante rápido de encima. Y poquito más, gente. Ya llevamos 10 capítulos. Aquí hemos visto cómo derrotar a dos bosses en este caso, así que dos por uno. Y poquito más, si queréis seguir viendo esta serie de vídeos, suscribiros, darle a like para apoyarme y cualquier comentario, como siempre, dejarlo abajo que os lo contestaré encantado. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!